El primer premio número 911, Lista, Colombia. Segundo premio número 507, Elisa de Ferra. Tercer premio número 103, Laura Jorge. Cuarto premio número 628, San Carlos Motomecánica. Quinto premio número 199, María Elisa Rosa. Sexto premio con el número 526, Gaciela Clorte. Séptimo premio, el número 476, Sergio Germán. Octavo, el número 313, Nancy Bortosi. Noveno, el número 464, Gonzalo Estrata. El décimo, número 228, Gabriela Gafó. Décimo primero, número 895, Lucina Hitcher. Décimo segundo, número 569, Elsa Montesio. Décimo tercero, número 614, Fernando Tonarelli. Décimo cuarto, número 424, Irene Garibia. Décimo quinto, número 594, Nicolás Carpecha. Décimo sexto, número 289, Mónica Lobo. Décimo séptimo, número 611, Aldana y Mayra Arnimo. Décimo octavo, número 948, Héctor Díaz. Décimo noveno, número 762, Ana Esther Farioli. Décimo, número 231, Dora Colombo. Décimo primero, número 570, Susana Hidalgo. Décimo segundo, número 650, Adalberto Bertolet. Décimo tercero, número 926, Ana Gloria Aguiletier. Décimo cuarto, número 926, Hernando Singuetri. Décimo quinto, había salido el 155, pero uno de los 12 bolos que no se cancelaron completo, no entraron, no participaron en el bol.